Bye Bye Pores es tu serum con 10% de ácido glicólico para unos poros visiblemente reducidos. Asumámoslo, los poros dilatados son una preocupación a la que muchos nos enfrentamos. It Cosmetics te trae la solución para obtener la textura de piel que deseas. La principal causa de los poros dilatados es la acumulación de grasa y de las células muertas. Si a esto se le suma la suciedad y el maquillaje, el poro puede obstruirse. Esta obstrucción hace que el poro esté dilatado y, en consecuencia, más visible. La fórmula de Bye Bye Pores exfolia suavemente la piel para una textura más uniforme y unos poros visiblemente reducidos. Y esto es gracias a la concentración del 10% de ácido glicólico, que ayuda a la regeneración celular de la piel. Además, la fórmula está enriquecida con ácido y alúrnico, para equilibrar e hidratar la piel y obtener así una apariencia más tersa. Desarrollado en colaboración con cirujanos estéticos y dermatólogos, Bye Bye Pores está formulado con 12 sencillos ingredientes. Además, está dermatológicamente testado y es apto para pieles sensibles. Su fórmula es no comedogénica y vegana. Para incluir Bye Bye Pores en tu rutina, utilízalo por la mañana o por la noche, pero solo en un momento del día. Aplica dos o tres gotas entre los dedos y trabájalo en la piel a toques, primero en las mejillas, después en la zona T y por último en el cuello.